Hoy como siempre venimos acompañando la gestión de nuestro gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infrán, que le manda su saludo porque en este momento está peleando para traer mayor presupuesto para la provincia para ver si podemos tener obras nuevas que nos está negando el presidente de la república, Mauricio Macri y todos sus secuaces, que paralizó la 1310 vivienda que ya tenía que haber comenzado, donde firmaron licitaciones las empresas constructoras, donde después manda un memorándum diciendo que de la 1310 únicamente iban a comenzar 630 viviendas, bien gracias hasta hoy que no comenzaron. Y yo le decía a los compañeros candidatos y a las compañeras que íbamos a hacer una reunión con lo que todavía tiene la suerte de tener su fuente de trabajo en este momento, pero que ya algunas obras están avanzando vertiginosamente y seguramente que muchos de ustedes van a pasar a ocupar la lista de los 7.000 compañeros desocupados que hoy tenemos en la provincia de Formosa, gracias a Mauricio Macri que hoy ostenta la presidencia de la república y donde dice que está mejorando, donde dice que va a rebasar el vaso y que después no va a alcanzar a nosotros y lo único que nos alcanza hasta hoy son los tarifazos, la inflación, donde está comiendo todos nuestros jornales a cada uno de los compañeros trabajadores de la construcción y no vemos reactivación alguna de las obras públicas. Ni tampoco va a haber. Por eso hoy estamos acá, por eso estamos acompañando a estas compañeras y a estos compañeros que hoy son candidatos representantes, verdaderamente representantes de Formosa. Ya la compañera Tessi es senadora y va a seguir siendo senadora, no me cabe ninguna duda. Y el compañero Fernández Patri y la compañera Analia van a ser legisladora nacional para representar a todos los formoseños y para defender este modelo, este proyecto político que encarna a nuestro gobernador. Y para que así lleve el mandato de nuestro gobernador y el mandato del pueblo de Formosa donde requiera presupuesto para obras públicas y así seguramente va a mover sonreír a nuestro compañero teniendo su fuente de trabajo. El trabajador de la construcción nos pide otra cosa que no sea trabajo. No pedimos dádiva. Queremos trabajo genuino para que los compañeros puedan llevar con el sudor de su frente y mantener su familia en sus hogares. No estamos pidiendo otra cosa que no sea trabajo. Y también quiero resaltar el acompañamiento porque esta reunión, este acto se hizo en una reunión que llevamos a cabo junto con los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción de Formosa que hoy están presentes con nosotros. O sea que este es un acto conjunto entre UOCRA y Cámara de la Construcción. Como siempre lo hemos llevado adelante conversando y a veces peleando, defendiendo cada uno de los intereses. En el caso mío discutiendo con ellos para que den cumplimiento al convenio colectivo de todos ustedes. Y en el caso de ellos a veces también acompañándonos, ¿cierto? Para que puedan cobrar su certificado de obra, para que le puedan pagar la quisiera a todos ustedes. Siempre hemos trabajado en forma conjunta, sin tirantez total, defendiendo los intereses de los trabajadores. Por un lado, hoy ellos defienden la Cámara, lo que defienden es los intereses de las empresas constructoras. Pero siempre hemos estado trabajando en forma conjunta para tratar de defender el sector de la construcción que es lo que nos interesa y nos compete a todos nosotros.